¡Ay! Se me olvidó quitar la copa. Espera, espera. Estoy gafándola muy fuerte, seguramente, amigos. ¡Ay! En fin. Vamos allá, me quedo ciego. ¿Deseas guardar los cambios? No, no quiero guardar los cambios, qué cosa más fea. ¡Ay! Bueno, amigos, ¿os atrevéis que la ludopatía de hoy sea, en vez de que se tanquea un pomeco, que es muy fácil, y los atreviese que sea ganar o perder? Ya aviso, voy a coger restaurar todos para curarme entre combates, sin más, porque no hay absolutamente ningún consumible, no he salido ningún revivir, no voy a usarlos en combate, solo fuera de combate. Estoy en Kia Australia, pero he dormido. Me he quedado sopa una horita, sin ningún tipo de sentido ni pretexto. Así que bueno. ¡Ay! Han sido muy divertidos los memes, la verdad. Muy, muy divertidos. Me he reído mucho. Me hacía falta reírme, chicos. Muchas gracias. ¡Ay! Bueno, es el momento. Me presento. Haría el rap del Tito MC, pero la mayoría de aquí ya sois bastante jóvenes y no comprendéis memes viejos. ¡Ah, sí! Tenía que coger los huevos de los dos equipos. ¡Qué hostia! Y vaya con la idea de un equipo. Y no sé si voy a tener que llevar este. A ver, vamos a ver qué envían. Si mal no recuerdo, los buceadores tenían el loque este que había que escribir en el chat las opciones, pero no sé qué salió. Y dos culos tenían que... otro ABC de loque este. Creo que tenía la letra J o la K. No me acuerdo muy bien. Voy a ver si hay troleada de Renjin. ¿Alguna caja? No, no hay troleada. Así que voy a abrir el huevo de los regininos primero, porque está más a la izquierda. Y mi cursor estaba más a la izquierda. Y tendré que llevar los dos huevos, sea lo que sea. Y el Kaito, que es el que tiene el Sida. Son los tres pomecos que no se pueden mover del equipo. Y habrá que pasar a la liga con lo que ha salido aquí. Quitaste la música de la persona, sí. Aunque algún día acabaré jugando con Benid de más de fondo, seguramente. Ah, estuvo trucado. No había Zapoloque en las votaciones. Creo que pueden poner ellos los que quieren, ¿no? Bueno, da igual. En fin, métele drogas al menos. Creo que no tengo drogas. Llevo jugando todo lo que es sin drogas. Apelo de todo lo que sabe. ¿Me habéis hecho esto de verdad? O sea, ¿me habéis hecho esto de verdad? No es ningún tipo de troleada. ¿Me habéis enviado a rojo? ¿Están enfadados porque me he cargado todos los sapos? ¿Esto es de verdad? Hombre, bueno. Estoy esperando a la validación. ¿Se llama azul? ¿Cómo que se llama azul? Ay, quiero una explicación. ¿Cómo se llama esto? ¿Y si es verdad o tengo que buscar otro huevo? Con todo nuestro bien le mandamos a azul bañado en la sangre de nuestros Pokémon sacrificados. Sois mala gente. Sois gente horrible. Estáis creando una quimera. Esto es una quimera. Vais a enfrentar aún más a los dos bandos. Con esto que acabáis de hacer. Ay, tú me diste un Gerardos. No especificaste el color. Ya. Bueno, me han enviado un Gerardos rojo que va a llamarse azul. Así que bueno, yo que sé. Las quejas al guionista. Ay, fuero. Allá vamos. No sé que han enviado los culos. Ojalá otro Gerardos. Y ya me descojono. No sé si la letra que les tocaba estaba agrupado en un grupo de otras letras. Pero creo que era la K, ¿no? No me acuerdo. Lea, Ana. Realmente tienes otro huevo. Ay. Tienes otro huevo nuestro. Estáis troleando. Sois unos trolos. No sé dónde está el huevo. He mirado las cajas y no lo he visto. Dejad de trolearme ya. Entonces este no es. ¿Qué hago con esto? Lo tiro por el retrete. ¿Dónde está el otro huevo? No lo he visto. ¿Dónde está? Ahí abajo. ¿Dónde? ¡Ay! Es que está justo en la aleta del Kyogre, tío. Y no lo he visto por eso. Está en el hueco amarillo. Yo creo que voy a sacar el de los culos. Tieguísimo puede ser. Tengo una percepción algo distorsionada de la realidad. Pasa a veces. Bueno. Vamos allá. Estaba al lado de un color parecido. Esa es mi excusa. ¿Cómo que potitos? ¿Qué? Pokémon de mierda. Ay. Sé que es una comida para niños. Pero ¿por qué un im... ¡Ay! ¡Qué mal! ¡No! ¡No, no, hombre! ¡No! Ahora lo he entendido. Ay, qué habilidad tiene, por cierto. ¡Tiene impostor! ¡Puede ser más turbio! Bueno, mira el lado positivo. Puede ser uno más o menos bueno. Yo que sé, supongo. Dándole unos cuantos caramelos. Ah, tengo dudas sobre el nivel que puedo llevar porque creo que es 58 máximo, pero no sé lo que nos pillaremos de nivel por el camino porque casi todos de normal tienen 4 o 5 pomecos en la liga. Y está la experiencia bajada, así que no sé muy bien si dejarlos a 52 subir un poco más. Tengo dudas. En fin, se supone que creo que hay un legendario también por cada trainer norte. Claro, del todo, la verdad. Pero bueno, en fin. Vamos allá. Bueno, al menos tiene impostor. No se quedó tan mal. Ay. Evoluciona senpai para ver qué habilidad tiene. Creo que... Ah, qué mal. Lo podía haber pensado. Nah, ya no lo voy a hacer. Fallo mío. No quedamos que no lo quería hacer porque Tiranitor tenía una habilidad de mierda que lo llegué a ver por ahí. Fua, me lo salgo. ¡Renea, lo ardillo! Mierda, es cierta. ¡Hey, capa! Gracias por los regalitos, monstruo, máquina, mastodonte, titán. Ay. Muchas gracias por el episodio de hoy, chicos. Está siendo bastante divertido. Vamos allá. Bueno, el huevo de verdad. Ojalá sea azul de verdad. Para tiltear al chat. No me toca ni lo así. Ya. Bueno. Pasa a veces. Bueno, tiene que rearmar el equipo ahora con lo que salga, ¿eh? No tengo un impostor. No tengo pokés psíquicos y saco auxí, pero... Ahora miro. ¿Qué ordenamos? Ojalá un azul que se llame rojo. ¡No me toca! ¡Ay! Bueno. Vamos allá. Ábrete sésamo, por favor. ¡Ah, Jules! Ya está bien, amigos. Gracias, Jules, por los regalitos. Y tan... Tiene el récord de regalitos. Muy merdísimo. El chat, como siempre, en su salsa. ¡Oh, yo como un dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me sirve mucho! Decidme que se llama azul y no me estéis troleando. No, que no hagáis que se llama rojo. O sea, me rojo, eh. Foséis feos. Juro, gracias por el prank, amigo. Ya me empiezo. Me espero a los rellenidos. Amigos buceadores, ¿cómo se llama? Sí, se llama azul. Me sirve. Me sirve mucho. Ya sé quién va a cambiar al Kindra. Allí vamos, amigos. Nada, nada de pez, Eguson. Muy feo. Azul, amigo. Encadenado de base. ¿Qué tendrá al evolucionar? Malo en ataque especial. Bueno en defensa especial. Está bien. Está bien. Tiene shuriken de agua por ahí. Ancho alto, pico taladro. Vamos a evolucionarlo. Y a ver hacia dónde tenemos que ir. Con azul yo confío en la liga. Voto de agua es ataque especial. No me sirve. Vamos, azul. Yo creo en ti. Sé que puedes carrilear. Sé que eres un buen pomeco de agua. Solo que tienes mala suerte en los bloques. Por favor, pilla. ¿Cómo habéis hecho esto? Recordatorio para que leas el comentario de Dana. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis hecho esto? No pude disparar. No era shiny cuando era pequeño. Habéis hecho una quimera. Sois muy feos. En fin, ataque de bicho. Rugido de guerra no me acaba de gustar. Pero bueno. Pero vamos viendo. Sois muy feos. No paráis de trolearme. Estéis todo el día troleando. En fin, vamos allá. Vamos, azul. Aerochorro. Menuda mierda. Bro, ese ataque especial no me sirve. Ay, Delphi. Gracias por el Prime, amigo. Bienvenido. Disfruta del chat troleando sin parar. Martillazo. El que os voy a pegar, cabrones. Este es... Yes. Para que falle. Movimiento de prioridad. Cabre, espero que estés bien. Ojalá ganes. Pero apuesta que tanquea a alguien. DSD. Gracias, chicos. No sé qué quitarle, la verdad. Creo que lo voy a quitar el gancho alto. Es una señal. Rojo va a acarrear este lock. Que vivan los cabrothers. Es azul, no es rojo. Cabrules. No sé qué quitarle. Supongo que ataques voladores. Porque tengo varias... No, coño. Tengo esta volador. Soy gilipollas. Gancho alto o al ataque. Al ataque hace más daño. Puro. Gancho alto. Eso va a ir. Y voy a hacer... Ah, puedo quitarle la lupa. Y ponerle la lupa. No. Me la voy a jugar. Sé que rojo siempre hace... Digo... Perdón. Sé que azul siempre hace las aguacolas. Ha sido un fallo técnico. ¿Dónde está mi agua chunga? Creo que la tiene el Quimbra. Me equivoqué. Me equivoqué. Fue un fallo de habla. Me ocurre a veces. Dislexia pasajera. A ver, ¿qué coño llevo ahora? Pómico volador. Pómico volador. Uxxi debería entrar al equipo porque es mi único legendario. Tiene pantalla luz para que algunos combates sean más pasables. El que se va a ir fuera seguramente sea Kindra porque tengo tipo dragón y tipo agua. La movida. ¿Por qué saco a Uxxi? Supongo que a Top. Porque, total, tengo un señor con impostor. Y, bueno, tengo un pájaro. Uno y pájaro dos. Así que, bueno. Top. Ha estado bien. Ha sido una buena paloma. Eh, devuélmeme el pico afilado. Va el agua. Objeto. Agua mística. Me fío. Voy sin lupa. La lupa la tiene el Metaverse. Tengo y la dosita. Puedo llevar a Mega Azul. En vez de a Uxxi. Puedo hacerlo. Puedo quitarme a Uxxi. Y poner a Mega Azul. Mega Rojo. No sé qué es esto. ¿Qué tendrá de habilidad? Tiene encadenado de base. Que tiene la misma skill cuando ha evolucionado. Pero no sé qué habilidad tendrá cuando Mega evolucione. Es morado. No sé. Ha bistroleado mucho. Puedo quitar a Uxxi. Y poner... A cualquiera, supongo. No debería. No debería. Pero me puede. Me puede. O sea, creo que esto está mal. Y lo voy a lamentar en algún momento. Pero creo... Creo que es lo que quiero. Creo... Creo que... Creo que es necesario. Creo que... Que merezco disfrutar de las cosas bonitas. Top vuelve al equipo. Estamos bien. Voy a trolear seguro. Pero seguro. Pico para Top. Y... Vamos viendo, supongo. No puedo llevar a Uxxi y al Mega Guerra 2 a la vez. Nada. Apelo. Confío en azul. Abro con azul. Azul hasta la muerte. Esto va a ser el modus open and me. Voy a hacer una cosa. Porque creo que van a trolearse los niveles. Y voy a llevar un par al 54. ¿Vale? Que van a ser el Metagross y el Gerard 2. Porque se va a trolear la experiencia. Si no hago esto. Vendaval no me sirve, amigo. Voy a ver si voy a enseñarle un movimiento siniestro. Es que creo que se van a trolear los niveles. Estoy casi seguro. Porque la room tiene la experiencia bajada. ¿Qué puedes aprender, poderoso azul? Yo lo veo azul, amigos. Puño incremento. Ah, podría aprender desarme, tío. Cuando se ponga la Mega. Batido. Sí, me sirve. Dame, dame batido. Batido de gamba. Mi favorito. En verdad no. No me gustan las gambas. La habilidad se me ha encadenado, pero al evolucionar va a ser otra, creo. Capas, gracias por la resupa, amigo. Por los subos. ¿Qué más? Por ejemplo. Cascada. Tengo martillazo. Me la juego. Es más fuerte. Es el momento de ir para adelante, creo. No tengo ataque de siniestro, pero bueno. Yo me fío. Voy a combat restaurar todos. No tengo ningún consumidor. Y solo voy a hacer que me voy a curar entre combates. Y ya está, ¿vale? Es el resumen. 12 solo, tío. No tengo que ir o soy pobre. Voy a poder hacer esto. Ni siquiera puedo curarme fuera de combate. Qué mal. Voy a hacer esto, ¿vale? Que es extraoficial, pero... Es algo que no he hecho en todo el bloque. Pero... Son restaurar todos de fuera de combate. Sin más, no hay consumibles en todo el puto bloque. Así que es lo que hay. Y aún me faltará. Bueno, en fin. Vamos para adelante. Bueno, amigos. Nos vemos en el emotemode, supongo. Es el momento. Creo que voy a trolear los niveles. Ya he troleado la alineación titular. Voy a guardar. No sé muy bien por qué. Siempre digo lo mismo. No descarto del todo toquetear carameloides en mitad de la liga. No lo suelo hacer, pero es... Es run con experiencia alterada y equipo y alto mando alterado en un principio. Así que creo que todos tienen seis poques bajados de experiencia. No sé qué va a pasar, la verdad. No sé si la experiencia no va a dar. Si va a dar, iré viendo cómo va el asunto. Máximo está 58. Al principio iré por delante, pero la experiencia creo que va a ir para abajo. Iremos viendo. A ver qué tal. Qué buen peinado, la verdad. En verdad debería ir con el Metagross, pero quiero sacar a azul rojo, a pez. Podría haberlo llamado. Podríais haberlo llamado pez, ya que habéis hecho una aberración. Ahí. Allá va la encuesta. Uy. Joder, qué feo es este señor. Un moco. ¡Ay! Puedo trolearle. Qué apertura más buena para el Metagross. Me voy a pasar media liga, creo que... Chupeando, eh. Qué apertura más buena. Me sirve mucho. Toda la liga viendo dónde cuelo el Metagross. No afecta, amigo. Cambia, cambia de marcha. Voy a tener que ir tinando éteres y mierdas. Creo que tengo por ahí. Vamos a azul, ya lo he cambiado. ¡A bocajarro! Da igual, tengo batidos. Estoy bien. Es el Pokémon Sweeper definitivo, en verdad. Con... Yo creo que con tres ya me basta para sweepearle, porque... Puño Meteoro tiene... Chance de bostearse. Batidito. Batidito ferreo. Lo tengo. Deja de pegarme. Amigo. Creo que con cuatro ya debería ir bien. El resto debería bostearme por el camino. Nada, no me valen los Resident Sleepers, amigos. Lo usáis cuando estaleo, lo usáis cuando sweepeo. No me sirve nada. No sabéis lo que queréis. Píralos. Han venido a trolear. Cada vez que digo algo, lo spamean. Oye, ¿es ahora cuando digo que si os suscribís os crece el pito 35 centímetros y os suscribís todos? ¿Es el momento? ¿Es este? ¿Es el momento? ¿Os volvéis un cabrón del alfa y os sube el tamaño del pene? No, no vale. ¿No cuela? ¿No? ¿No ha servido? 25 centímetros enteros. En la escala Richter. Bueno. Se le han acabado los bocajarros y todo. Eh, amigo. Te ibas a tomar por el culo. Mientras no salga alguien con impostor... Deberíamos estar bien. Tengo miedo, en verdad. Si eso ocurre. Porque estaría bastante feo. Pasarían desgracias importantes. El rápidas. Soy más rápido que rápidas. Lo que ya es. Lo malo es que me resiste el piño de acero. Me convenciste. ¿Ves? Facilito. Gracias, siled, compa. Ah, no pasa nada. Este es el único problema de esta estrategia. Pero bueno. Es atacante físico igual. Vuela, amigo. Murite. Probostéate, metagros de mierda. Ah, Beartic. Facilito. El chat aclamando que salga un Pomeco con impostor y mega mierda. Eh, se va a rayar la experiencia de seguro. Lo tengo clarísimo. Lo tengo muy claro. Ah, y Beltal. Bueno, debería morir antes. Está todo bien hecho. Está todo pensado. Aclimatación. Y Beltal con impostor. Lo veo. Más creciaciones de pene. ¿A qué quieres que te gane? Me acaba de crecer el puto 35 centímetros. Han venido a trolear. Ah, bien. Hensek. Este puede que aguante. Solo con cuatro bosteos. Se ha vuelto a bostear. Mírales cómo les crece el pene. Ay, aguantado. Acabo de trolear. Vale, estamos bien. Puedes matarlo con lo que sea. Paranormal no falla, ¿verdad? Ah, tiene consumibles esto. ¿Cuántos consumibles tiene cada tío de la liga? Dos, puede ser. Pazner, gracias por la resup, amigo. Digo, ahora sí deberías morirte porque me he bosteado, ¿verdad? Vale, me sirve. Hay que tirar de E3. Tengo que mirar cuántos me quedan, por cierto. No pasa nada, estamos bien. Puño, mete oro. Mira, Silef, que busca el tamaño de pene. Gracias, Silef, compañero, por los regalitos. Un titán. Eso es que se va de fiesta el fin. Ay, regalazo, Viagra. Increíble. Ah, vale. Momento restaurar todo y E3. Espero tener bastantes elixires porque el metagross consume mucho. A ver, el Sole. ¿Cuántos E3 tengo? Tengo pocos. Dime que tengo vallas zanama, me cago en todo. Vale, tengo más o menos suficientes. Le devuelvo los puños en meteoro y la siguiente, el siguiente. Increíble capacidad de aula. Vale, pues vamos para lente. Son cuatro, en teoría, y el rival, ¿no? La creepy del fantasma, ¿no? Siempre digo lo mismo. Nunca veo el frego. Vamos allá. Hoy se gana la copa. Joder, qué lenta la animación. No me acordaba. Trey, gracias por la presupa, amigo. A tope, apoyando. Se murió tumor. Alzaosca Brothers. Ganaremos. Más 35 centímetros de nepe. Lo mejor es que es válido en el 97% de la comunidad que se suscribe. Porque son todos varones. Ay, qué porcentaje de mierda. Manejamos aquí, la verdad. Campo de nabos. Bueno, esta viene de Alola. ¿Quién te recuerda? No vi el fantasma. Se ha salido ya. A ver. Mucha flor. No me sirve. Uno de los pocos en los que no se podría embostear el Metagross. Pero tengo la mega. Decidme que cambia de color con la mega. Otra vez y ya me tiro por la ventana. Martíllalo, azul. Que tú puedes. Tú lo haces fenomenal. Míralo en todo su esplendor. Cambia de color, por favor. Oh, qué igual. Sois unos trolos. Martíllalo. Lo destruye. Increíble. Tengo sentimientos encontrados ahora mismo. ¡Mierda! Ahora quiero que vuele. Vale, es una posición que no está mal para el Metagross del todo. Voy a probar. A la mínima que creo que pueda me voy a intentar colar. Hasta que se vuela sin querer, supongo. A ver. Eres neutro técnicamente a los golpes hacia mí. Probemos el primer cambio de marcha. ¡Ah! ¡No, hombre! ¡No! Vale, vamos a salir de aquí seguramente con el Metagross. ¡Puye, certero! ¡Pues se ha quedado! Buen día. Vámonos. Ómico resistidor. Me debería medio servir. Qué mal. Lo malo es que me va a pegar otra vez. Porque tenía que cambiar. Podría haber intentado pegarle, ¿no? Es que lo he pensado. Digo, como pegue con otra cosa. Que no sea el puño certero. Nos vamos a revivir. Vale, estamos más o menos bien. Aero, chorreale. Pégale, pégale. No, no, no vas a pegar ahora, hijo de puta. ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo al Metagross en horas bajas ahora. Eso es malo. ¡Ay! ¡Salió un furro! No tengo público luchador, tío. Joder, qué asco. Mira, le quité el gancho alto al Guiara 2. Todo está bien. Joder, cada cual sale más feo. Martillalo. Le va a dar con la cabeza. Se sube la defensa. Es más rápido, Furfrú, que... ¿Qué mega llagados? Cuéntamelo. Espera, no sé qué habilidad tiene. Quiero verlo. Simbiosis. El Pokémon puede pasar sujeto a un aliado. ¿Cómo? ¿Cómo tiene esta habilidad? Como mínimo raro. Creo que va a usar un restaurante de todo. Ah, pues no. Bajó la cabeza otra vez. Ah, no. Golpea y lo que usaría. Joder, qué hostia le ha dado. Bueno, supongo que va sin EPS. Yo qué sé. ¡Ah! ¡Ay, qué mal todo! No llevo consumibles ni nada. Ah, técnicamente el Metagross está muy bien posicionado para lo que sea, mientras no sea Mega Mewtwo X. Si es el Mewtwo normal, estamos relativamente bien. Voy a sacar a potitos. No tengo ataques siniestros con este, pero tampoco quiero fiarme del todo de lo que pueda tener. Vamos a mirar primero. Es el normal, vale. Me puede servir. ¡Tierra del ocaso! Increíble. Mucho fuego. Buen día. Paranormal. Llave corsé. Patadas alto. Alta. ¡Ay! Dos Mega Mewtwo X, pero lo parece. Ah. No, el Metagross tampoco servía del todo. Tampoco tiene mal ataque físico el Mewtwo base. Así que... Le iré pegando. No sé con qué pegarlo. ¿Puedes hacer psicocambio? Joder. Combate de besugos. Va a ganarlo él, ¿eh? Porque él tiene consumibles en combate y yo no. Y de hecho me está sacando más vida. Pero podrá hacer un cambio al tipo siniestro y luego volver a cambiar porque pegará un ataque de lucha y trolear, ¿eh? Bueno, bajémosle un poco de vida e intentemos rematarlo cuando esté a tiro de piedra. Creo que va a ser la idea. No puedo... Buen crítico. Eh... Me la puedo jugar a un golpe más. No, me va a matar. El problema es que creo que va a estar en rango de restaurar todo. Si no, lo mato. Creo que debería plantearme cambiar. No puedo verle las stats que tiene. Para mí, desgraciado. Creo que no es más rápido. No lo tengo claro. Yo me la juego a la patada salto alta. Lo puedo sacar para que no pegue psíquico. Y luego vamos viendo. Y tú, Kaito, ¿cómo lo llevas? Eh... Defensa especial de 137. Debería aguantar un golpe. Quedan dos pomecos más por salir. Creo que lo voy a tirar de una humanidad. Vamos a probar. Espero que no caiga crítico. Si no, sí que va a haber problema. Bueno, normal. No me saques media vida, por favor. Debería quedarme a poca vida. Espero. La verdad. Puedes matarlo de una moreda. Va el delante mío. Por favor, quédate a 6-7 veces. 9-7, vale, también. Bátalo. Vale, estamos bien. Estamos bien de momento. Por favor, no tengas más. Ah, un labras. Estamos bien, creo. Hielo, agua. Quiero echarme un batidito con azul. Voy a probar. Momento batido. No he podido colar el Metagross en este combate. Qué mal. Deberíamos estar bien. Batideteate, amigo azul. Joder, me confunde el color. Salpicar. Estamos bien. Creo que estamos bien. Batido de gamba. Taladrealo. Me vale. ¿Cómo aguanta labras? Es increíble. Pokémon viejo de cojones se aguanta bien. Y no evoluciona ni nada. Caerá otro batidito. No me fío. Ah, vale, sí. Que salpicar hacía daño por su vida. Batido de gamba, por favor. Voy a tener problemas con los pepes al acabar la liga. Pero bastantes. Porque aunque me queden cuatro vallas tan amá, van por habilidades. Y solo tengo un elixir. Va a quedarse alguno, ¿verdad? Ah, me sirve el crítico. En el pechito. Luna la asumió. Seibol, ay. Espero que no sea la mega. Porque sería un coñazo. Pero bueno, vamos a ver. Dios, que lagazo. Y si es la mega. Ay, qué buen día. Buenas defensas, amigo. Pégale. Buah, qué piña. Pensaba que aguantaba mucho más, por cierto. Joder, lo ha destruido. Ahí va el primero. Lo ha hecho polvo. Yo estaba convencido que Seibol ahí tenía muchísimas defensas. Pero ha salido con alguna habilidad que lo debilite. No sé. Está haciendo mucho daño. No va a morirse, ¿verdad? Uf, al poste. Estábamos bien. Vale. Joder, ha sido más pesada de lo que pensaba. Vamos allá. Momento a restaurar todo. Y revisar los pp ya en el segundo combate. ¿Pero qué es esto? Máximo, si no los sweepeo, va a haber problemas. Pero problemas serios. Y hay problemas en el segundo combate. Veo los niveles que no van a escalar bien. Podemos revisar los pepes. Chat spameando pepes. Creo que vamos bien aún. Solo cinco cambios de marcha. No me debería hacer falta un sexto. Cuento que en algún momento puño mete oro en un poste, ¿eh? Mientras pega. Vamos allá. El señor que nieva. Se está calentito en el emotemo de chat. Es por vuestro bien y por el mío. Podéis sentiros tilteados en casa por alguna jugada. Sí, estáis en vuestro derecho. Pero lo más... Lo más legal es no leer nada en el chat. Vamos allá. Creo que quizás debería... Jugarme la con la apertura del Metagross. Es que si lo cuelo bien... Es casi como de gratis. Como salga un tío con impostor se va a ir esto al carajo, ¿eh? Es el momento. Qué sonrisa más rara. No es la mejor de las posiciones. De hecho, es bastante mala. De hecho, el que está bien posicionado aquí es Yerados. De alguna forma, supongo. Debería haber abierto de la otra forma, la verdad. Una pena. Yo qué sé. Tenía que jugármela. Hydropamp. Y me da. Me cago en tu primo. Bueno, buen defensor especial. Mejor Pokémon. A lo mío. La pulserita. Supergamba roja, pero que se llama azul. Para liar al chat. Y no sepan por dónde viene. ¡Hidrocañón! Pero tío, ya está bien, amigo. Menos mal que resiste. ¡Ay! Si azul rojo aguanta toda la liga, ¿cómo se quedará el lore? Pregunto. El chat no puede responderme. ¿Quién tiene la culpa de aguantar? Creo que va a hacer restaurar todo. Voy a hacer lo propio. ¿Es de verdad rojo o azul? Se ve rojo. Se llama azul. Liaron el lore. Fuliminados. Jaladro pico. Piercing, gracias por el Prime. Bienvenido. Tío, tiene ataques buenísimos. Pero que haber ración de Saurot. ¿Dónde vas? O sea, menos mal que tengo un bicho que resiste. Tiene ataques demasiado buenos. O sea, son todos de agua, pero joder. Hidrocañón, hidrobomba. ¿Dónde vas? Se va a morir a la siguiente. Quiero estar full de vida. De paso, es un buen momento para comprobar si tienen dos consumibles o uno. Que no me acuerdo. Uno. Lo tengo. Arreglado. Me falta onza dragón, eh. X a 55. No voy a llegar al nivel de máximo, eh. Lubicolo. Tampoco puedo colar bien al Metagross aquí, creo. Tengo pico taladro. No sé por qué me estoy moregando. Taladreado. ¿Quién será el legendario de turno? No he podido gostear al Metagross aún. Danza dragón, por favor. Oye, lo he intentado. Diego, gracias por haber su amigo. Hola, cabra. Muchos años viendo que por fin puedo sentirme parte de una secta. Reportense mis cabroders. Acabarán con Icono en algún momento. Qué mal. Mucho cringue. Aunque me hace gracia eso del soy cabrodera que quieres que te gane. Pero ya está. Déjémoslo ahí. Cambia de marcha. Carga dragón. Me sirve también. Me hubiera molado conseguir la megapiedra de este. Es súper buena. Pero bueno. Algo es algo. Dos. Va a ser cinco y para adelante. Oh no. Más cargas dragón. Es el momento del suipeo, amigos. Si puedo colarme, me cuelo. Si puedo estalear, estaleo. Si puedo cambiar a un Pokémon para que se muera para proteger a Azul, lo hago. Es todo último regulero, cabra. Muy mal, eh. Estás simplemente contentando lo que quieren oír. Me falta uno. Y para adelante. Ahora tengo dudas. Mi pene está confundido con el llena dos que me habéis enviado. Digo, mi cabeza. Es el momento. Sigue cargando, amigo. Es que tiene todos ataques venenos, seguro. Ay. Tú, mi honesto, esperábamos como miras a la calle Victoria a estamparlo. No, poridú. Que me quedo sin Pomeco. O sea, pensabais que no iba a usarlo. Pero si os dije que iba a usar todas las legalidades posibles. Aunque la verdad lo he pensado, eh. Pero me habéis confundido con el nombre. Habéis hecho un buen trabajo. Qué puta mierda. Qué asco. Mátalo. Porja, gracias por la resupa, amigo. Se murió. El Pomeco de mierda se fue por el retrete. Decidió morir. Ciflosion. Creo que no aguantará. Por muy Pokémon de fuego que sea. No es una locura. Nerviosismo. Increíble. Puedes destruirlo. De paso, bostéate. Yes. Sé que os gusta como pronuncio Ciflosion. Lo hago por el fanservice, amigos. Ciflosion. Esto está muy mal. Creo que se muere igualmente. Aunque tenga estos super absurdos. Por favor, muérete. Son seis bosteos. Es imposible que aguantes. Menos un mal que me guste. Puede usted salir de mi vista. Por favor. Gracias. Hasta luego. Ah, qué mal. Hubiera salido todo. Qué miedo de Pokémon. Es verlo y... Sientes vértigo en la cola. Bueno, estamos bien. Eh, falta pepes. Eh, dame vallas. La verdad es que hemos tenido bastante suerte con el Metaoros, eh. A ver, he ido aguantando todo el loque sin hacer prácticamente nada en concreto. Ni entrenar ni nada. Y está venido como caído del cielo con el cambio de marcha. Justo para la liga. A ver si me falta algo más. Sí, me dejé al... Pero el Tiranitar tenía algo malo, seguro. Que lo descartamos porque lo vimos por ahí. Oye, eh... ¿Aquí siempre ha tenido robustez? Bueno, me he dado cuenta hasta ahora. ¿Esto es todo así? ¿Alguien se acuerda? No sé que tenía la habilidad. Nunca me he dado cuenta. He empanado hasta el final. Eh, necesito... Pepe es en el golpe que hace daño. Joder. Vaya mierda. Ay. Cualquiera diría que los años me haría mejor jugador en lo que estoy haciendo. Pero hace justo lo contrario. Increíble. Me acabo de dar cuenta que tiene robustez. Bueno, quizás debería usarlo. En algún momento clave. Aunque luego no hay manera de recuperarlo a bar de los batidos. Así que, bueno. Robustez también se fuma a los fulminantes, ¿no? No les deja un PS. Creo que era la acción inicial. Del mismo. Servía para eso en tercera, creo. Bueno, cuarto y máximo. Bueno, amigo. ¿Cómo lo llevas? Creo que te voy a abrir con el Metagross. Y me la juego. Se va a quedar el equipo bajo de nivel. Mira que lo sabía. Se van a quedar como mucho los más fuertes al 56. Y con mucha suerte. Máximo solo tendrá uno al 58. Y mis más fuertes se quedarán sobre el 56, 57. Pero a ver qué sale. Si lo he calculado bien. Sin el porcentaje. Bueno, amigo. A ver qué hay. Tremenda mierda con la casa abierta, por cierto. Lo malo es ese tipo de bicho que tiene. A ver, es un Parasek. Dudo que se cargue a un Metagross igualmente. Creo que voy a pegarle. Sin más un golpecito, ahora tantear. Si tiene un ataque de bicho, lo voy a usar ahora. Ay, Dios. Tiene megacuerno. Qué fealdad. Va a haber... Restaurar todo ahora. Así que voy a hacer batido. Voy a replantear el combate. Quiero tenerlo full de vida por si puedo colarlo en algún momento para suipear. Recordad que está en juego la iluminación de mi sala. Y si dejo que iluminéis mi sala, veréis lo feo que soy. Eh, Kaito, amigo. Sala a trabajar. Puedo hacer lo que sea para seguir manteniendo mi oscuridad. No quiero ingresar en un concurso de neveras. Puede usted morir. Correcto, me ilumina la cara a la pantalla y es como que se ve más el blanco nuclear. ¡Ay! Que te folle, Pat. Hmm. Jin, sí, coge él. Debería servirme. Yo intento colar al Metagross todo el rato. Esto es el modus operandi básico. Yo lo intento. 55, mismo nivel que yo. Cambia de marcha. Rayo hielo, me sirve. Tú ves cambiando. Es el momento. Va a morirse solo. Mientras me bosteo. Rayo hielo. Me falta un movimiento psíquico físico, tío. En el Metagross. Como me congeles, me cago en tu prima, eh. No sé siquiera si tengo forma de quitarme el congelado. Debería ir pensando en pegarme. Vale, batidito. Y creo que voy a pegar ya. No me fío del todo. Y rezaré para que Puño Meteoro bostee alguna vez, que ya estaría bien. Puedes dejar de tirar Rayo hielo, amigo. Es que como pierda el Metagross, voy a palmar la liga, seguramente. Un cambio de marcha más, un batido más y para adelante. Me estoy jugando a que me congelo. Te congela muy mal, Eguson. Bueno, últimamente no eres neutral. No me sirve. Vale. Batidito y para adelante. Dejas la neutralidad atrás. Se te cayó la máscara, Eguson. Se me cae un hielo. Quiere la luz. No va a haber luz. Mientras esté de guardia. No me congeles, me ha criteado. Me cago en tu prima. Bueno, para adelante. Va a ser. No puedo esperarme más. Bueno, de hecho, si me curo... Si me arriesgo a que me congele, tendré más vida y se va a matar solo. Ya ha usado el consumible. Mejor jugada. Debería haberle pegado. Si me congelo, me la merezco. No me congeles, amigo. Esa es. Esa es. Tremendo videojugador. He dejado que se mate solo. Machamp. Qué mal. Bueno. Tampoco me va a hacer tanto. A ver. Creo que me lo cargo de un paranormal sin bostear. Han sido cuatro. Es más físico este Pokémon. Tiene mucha defensa física. Resiste a cero. Voy a pegarlo con paranormal, aunque no esté bosteado. Creo que se muere igual. Ah, pues no he trolleado. Ah, mira. Le ha desactivado. Hostia. Qué cosa acabo de dodgear, por decir esto. O sea... Fuá. Pero... Bátalo, por favor. Ay, cuerpo maldito no afecta dos veces, ¿verdad? De solo una vez. He dodgeado bastante el antistripeo del cuerpo maldito. Hopa, era siniestro. Psíquico, creo. Bueno. A ver. Que salga lo pequeñito, por favor. Ay, no me sirve nada. No sé lo que aguantas. Te voy a pegar y rezaré, supongo. Ay, he pensado que podía haber tenido golpe bajo y haberme matado. Mátalo. Todo está bien. Everything is fine. Escapataz. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué tienes para mí? Lo siento. Acabó el bosteo. Ay. Vamos allá. Cometa Draco Lunala. Creo que no compensa por 30 de potencia y la posibilidad de fallar contra el corte vacío y la probabilidad de crítico. Creo que me quedo así. Podría quitarle... No, no. Es que se lo voy a poner, ¿eh? Porque pájaro osado sí que no se va a usar nunca. Lo aprendió cuando estuve quitándole el golpe roca y demás mierdas. Espero que se muera de unas y más. Supongo que se morirá. Ay, amigo. No tengas cosas de prioridad, por favor. Sal de aquí. No quiero verte. Joder. ¿Veis por qué quiero bostearme en Metagross? ¿Veis por qué hay que hacer estas cosas? No hay consumibles. Esto podría haber sido muy horrendo. Fua. Anything goes, amigo. Lo mandé directo al tier. Mientras el Metagross siga vivo, hay posibilidades. Y como lo he dicho, vamos a ir por debajo de niveles. A ver, revisemos los pepes. Creo que le cae el Ixir al Metagross, ¿eh? Sin más. El único que tengo. Ya es máximo, ¿no? Creo que sí. Es buenandísimo el Metagross. Me acaba de dar cuenta con la robustez, ¿eh? Joder, qué absurdo. Sí, el Ixir al Metagross. Prácticamente estoy usando solo al Yara 2 y al Metagross. Y el otro para balancear. Sí, van a caer ahora el Ixir por un lado. Y los pepes del Yara 2. Vale, E3, por favor. Tengo curas totales. Me acabo de dar cuenta ahora. Tengo curas. Espectacular. Justito de pepes, ¿eh? También es la... Es el castigo por abusar de los pokés. Vale. Pico taladro también estaba a 10 pepes, creo. El éter por si acaso. Y balón. Matido tiene 6. Debería estar bien. Quiero dejarme un éter por si acaso. Me hace falta achar solo al Metagross o algo. Y nada, amigos. Me acabo de dar cuenta que la única pega que tiene este Metagross es que tiene mal el ataque. Sin más. Pero el resto convence. Bueno. Esto se va a resumir. A ver si puedo colarme el bosteo. Si fue así. Va a ser muy peligroso, máximo. Por favor, no impostor. Si me salgo, como en el segundo combate, va a estar difícil. Pero es lo que hay. Se va a hacer lo que se pueda. Tiene coronas en las muñecas. ¿Por qué dijo la pandemia? A ver. Tu Metagross contra mi Metagross. El mío está peor dibujado. Seguro. Eh, estoy troleando con el Overline. Eh, yo tengo azul para poner en el Overline. Un segundo. Que estoy troleando. Me acabo de dar cuenta al final de la liga. Omecos con retraso. Un ratzaloque. Azul. Y... El himno no está. Así que... Este sobra. Increíble. Bueno. A ver cómo acaba el cuento. Todo depende si tienes o no ataques de tipo bicho, supongo. Vas primero. Así que... Voy a hacer batido directamente. Y a ver qué pasa. Saca nivel, tío. Tiene Airquake. Nos vamos de aquí. Vamos. 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 Vale. Pomeco de tipo volador. Por favor. Eh... A la palestra. Top. Es el momento de brillar. Tienes... No, no. Tú no. Tú no tienes los movimientos buenos. Voladores, la verdad. Debería sacar a Lunala y hacer a Erochorro, de hecho. Mucho nivel. Vamos a ver. Así puedo volarme. El combate se resume en intentar colar al Metagross. Si no lo cuelo, vamos a tener muchos problemas. Porque no tengo consumibles. Y un combate sin consumibles. He fallado a Erochorro con 95 de dar. Y un combate sin consumibles a la larga. Es malo para mí. Falló dos Aerochorros con 95. Vamos allá. Venga. A por el triple T. Se ha bloqueado. No, zapeta. Lunala está borracho. Murió. Eso era lo que tenías que hacer y no perder media vida. Pero vale. Es lo que hay, supongo. A ver, todos los Rotoms tienen en común que son eléctricos. Bueno, puede sacarme el que no tiene cambio de forma. Pero debería pensar en eso, supongo. O puedo hacer esto. Pero va a tener más nivel que yo. A ver. Mucho level. Vale, sacó el que no tiene forma. Tiene más level que yo. Va a ir rápido. O sea, va a ir primero seguro. No tiene ataques de tipo fantasma. Todo ataques eléctricos. Y romperrocas. La movida es que no tengo poke que resista la electricidad ahora mismo. Bueno, tengo a Kaito, de hecho. Pero tiene romperrocas, tío. Qué mal. Es una mala situación. Es que tampoco puedo dejar este aquí. Le voy a sacar menos y él me va a sacar bastante. Y no me va a dar para estalearle en la cara. Tengo que sacarlo de en medio. Por lo que tengo. Muchos débiles aléctrico. Y Lunala está media vida, tío. Tampoco puedo sacar a Yerra 2 al cambio. Lo único que resiste roca está aquí. Creo que romperrocas era el que te dejaba un turno en el aire. Testarazo era el que tenía recoil. Voy a pegarle un golpe y vamos a ver por dónde van los tiros. Creo que lo mejor es pegarle con Trueno, que es atacante especial. Lo de Rayofusión era físico. Pierda. No puedo verlo. Espera, ¿puedo verlo desde aquí? Es que sabéis que estaba bugueado con el impostor. No puedo verlo. No me acuerdo. Creo que es físico. Creo que la mejor opción es Trueno, si no fallo, claro. Él ha usado electrocañón y me ha dado. Y yo he fallado el Trueno. Está bien, no pasa nada. Electrocarro. Creo que voy a colar al Metagross sin más. Es que me gustaría usarlo con perrocas. Electrocañón tiene un chance importante de fallar, creo. Pero lo malo es que no puedo bostearme del todo bien con este, porque es que el electrocañón era el que he paralizado. Voltio con él es el de recoil. Ese creo que tiene más chance de paralizar, o es 100%. Y no me está paralizando porque soy ahora mismo tipo eléctrico. ¿Puedo pegarle un golpe? Gracias. Joder, qué mierda. Falló. Bueno, jugamos a ver quién falla más, supongo. Venga. Por alguna razón voy yo antes. Y me está dando todas las veces. 109 en 58. Bueno. Técnicamente, si no te criterias, sobrevives. Creo que no estamos a rango de restaurar todo ahora. Vale. Como ciniquito. Kaito es que luego va a caer romperrocas. No sé con qué velocidad estoy yendo con la suya, realmente. Problemas que creo que es más rápido que Kaito, porque le saca niveles sin más. Mi Pokémon más rápido... Creo que sigue siendo Kaito. Yep. No quiero comerme el romperrocas, sinceramente. Aunque creo que no tiene tanto ataque físico. No se lo carga. Aguanto en tirada. Creo que lo voy a hacer. Y luego golpe de fuego. Voy a jodármela, creo. De verdad debería dejar morir a este... Me acaba de uplayar al cambio. Ahora de explosión. Ahora sí tengo que salir de aquí. Va a caer un piño de tierra seguro. Puede ir a por un piño de roca. Lo más normal es que si tiene uno de tierra lo use, porque es por cuatro. Pero nunca lo sabes al 100%. Así que... No sé si es buena idea. No lo sé. No tengo ni idea. Debería intentar dejar a Azul. Es que es el momento perfecto para que lance un golpe de tierra, caerme con Azul, hacer la meida. Y despacharlo con un piño de agua. Terremoto. Me sirve. Vale. Hemos recuperado un poco la iniciativa, creo. No falles el martillazo. Sería un momento horrible para fallar un martillazo. Nunca sé... ¿Cómo se llama? Azul o rojo. Lo veo raro. No falles, por favor. Gracias. No falla martillazos. Me sirve. Vale. Ahora que sé la forma del roto. Debería intentar matarlo. Y sus ataques. Pues no quiero aprender nada con el poke que está ahora mismo para turno limpio. Va a volver el roto, seguramente. Pulso primigenio de Kaito. Se va fuera la bola, bolta. Puede estar bien en algún momento. Eléctrico volador. Quiero ver los movimientos de su legendario. No me gusta la mezcla de tipos, la verdad. Es una buena mezcla de tipos para que salga Kaito. Sin más. Resiste todo lo que tiene en un principio. Rezaré para que no tenga un movimiento de tierra absurdamente absurdo. O que, bueno, no me mate por simplemente la diferencia de niveles. Voy a intentar colarle una... Ah, vale. No es la forma de más buena. Es que no sé si es atacante físico especial. Voy a pegarle, sin más. Quiero meterle fuego fado, por si acaso. Pero voy a pegarle, sin más. TecnoShock. Tipo normal. Casi media vida fuera. Ataque especial. Voy a pegarle una vez más. Es lo mejor. Y luego vamos viendo, supongo. No crites, por favor. Estamos bien, más o menos. Mierda, está a rango de restaurar todo. Bueno, está haciendo TecnoShock. No sé si momento Metagross a turno limpio. No me vale del todo. Pegarle. Dejarle fuego fado. Nada, es que es... Pulso... Es que TecnoShock es especial. Bueno, va a perder ya al restaurar todo. Mejor aquí, supongo. No sé si jugármela. Puedo verte los movimientos. Es el Pokémon Chivato. Sobre seguro. Ataque fulgor, envite, ignio, pájaro osado y TecnoShock. Pero tío, ¿qué es esta animalada? Lo único que... Joder, ¿pero qué cojones? Vamos a ver. Eh... Wow. Increíble. Joder, es bastante peligroso, eh. Se protege, además, dos bullshits bastante tochas. Nadie puede ahora mismo colarse bien para hacerle mucho daño. Ni puedo hacerle... El bostellito tampoco. Tiene Viteignio. Aunque solo tiene 5 pp, es eso. No... A ver, va a morir. Botitos ya. Ya ha durado mucho. Lunala quizás aguanta un poco, pero luego no se lo carga. Viteignio... Nah, se lo va a llevar de un TecnoShock, creo. Si pudiera colarle el de Slum... Nah. Deja de fumar porros, cabrón. Es eléctrico, amigo. Me molesta más de lo que parece. Bueno, eh... Voy a intentar pegarle yo un golpe a él, supongo. Y luego vamos viendo. Ha atacado él. Ha fallado. Me sirve. Daño gratis. Creo que debería haberle pegado con... Con ataque full work. Se lo hubiera dado, claro. O sea, caso voy a lo seguro. A lo que pega siempre. Él ha fallado. La anterior. Sabíamos que esto iba a acabar pasando. Ha salido demasiado bueno para una mierda de himno, la verdad. Vale, eh... Muy peligroso, la verdad. No sé si va a aguantarlo, no, la verdad. Un pillo. A media vida. Los arochorros lo han condenado bastante, siendo justo. Quiero meter un cometa a Draco. O un deslumbrar. No, deslumbrar no puede. Es que le va a caer un tecno-shock. Seguramente. 140 de defensa especial. No, de hecho, le va a caer el golpe... Le va a caer el ataque full go, de hecho. Creo que era físico. Y tiene menos defensa. Creo que se muere. Es que no puedo colarme bien. Puedo colar el... Si le bajo más de media vida, puedo intentar rematarlo con alguno de estos dos. Tengo mis dudas de que vayan primero, por cierto. No va a ir primero nadie, creo ya. Creo que lo único que va adelante es... Con un poco de suerte, esto. Y creo que se morirá. Me la voy a jugar... Por si la aguanta. Pero creo que no la va a aguantar. Y a ver si... Le puedo sacar lo máximo. Hizo ataque full go, va a dar lo a matar. Demasiado duro. Voy a tener que sacar el metagross que va a aguantar una. Pero es que luego no lo puedo recuperar. Y es que no se va a morir de un puñetazo. Tienen viteignio. Es que le va a quitar más de media vida. O incluso puede que lo mate. Es un problemón. Matarlo no lo va a matar. Porque tiene robustez, es un hecho. Bueno, puede... Puede equiparlo, supongo. Puedo jugármela al crit. Quiero quitarle algo de más de media vida. En serio, el metagross es el condition win. Aguantas el ataque full go. En forma mega. Posiblemente también, eh. Se quedará muy poco de sobrevivir. Pero puede aguantar. Se va a morir después. Tengo el ataque de prioridad. Puedo hacerle martillazo a un shuriken de agua y a lo mejor se muere. Solo necesito que aguante una. Creo que la aguanta, eh. A lo mejor el martillazo se lo lleva. Lo aguanta, lo sabía. Bien. Me vale. Quizás luna la podría haber sobrevivido. Pero quería jugármela, supongo. Vuelve el rotón de los cojones. Que tenía tres ataques eléctricos y uno de roca. Está media vida a Brox. Creo que le voy a pegar directamente y rezar para ir primero. No sé si es buena idea. Es que el Metagross, tío. Le van a pegar. Lo van a paralizar y me voy a enfadar. ¿Puedes matarlo? Es el fantasma. Le va a hacer romperrocas. Si sacó a este. Y sacó a este movimiento eléctrico. Movimiento eléctrico. ¡Ay! Es que va primero. Mucho level. Es lo que he dicho antes. Cuando iba a llegar aquí. El Metagross es el Condition Way. Kaito iba detrás, ¿verdad? Creo recordar. Lo voy a usar simplemente para verlo. Pero creo que iba por detrás. Así queda un poco igual. Puede fallar el romperrocas, creo. Ah, pensaba que estaba menos. Me cago en que mal. O sea, que estaba más. Qué cagada. Ah, soy más rápido, tío. Pensaba que iba por detrás siempre. Ah, pues me sirve. Supongo que es porque no he cambiado de forma. Le saca muchos niveles. ¡No puede ser, amigo! Ah, ya ha salido otro. Sería el tercero. Que sea normal, por favor. Ah, vale. Medio sirve. Eh, creo que incluso le puedo llegar a... Dale, ahora... O sea, voy a colar un cambio marcha para ir a la siguiente delante suya. Cometa Draco. Me vale. Creo que me vale. Se va a bajar el ataque especial. Ahora voy a ir yo primero, igualmente. Sí, me vale. Qué ironía de la vida que se vaya a comer el... El suipeo, el Rayquaza. Winneable, amigos. Segunda bajada. Si no critea, estamos bien. Aunque critea, creo que estamos bien. Yep. Yep. Es momento. Momento sweep. Lo conseguí. Me conseguí colar. Algún año os prometo que aprenderé las estadísticas de los pomecos. Pero creo que el año que lo aprenda van a ser los loques más aburridos del canal de la historia. Es muy probable. Siempre queda esa incertidumbre de a ver dónde la va a cagar, cabra. Me ha criteado. No me vas a critear dos veces seguidas, ¿verdad? Va a quedarse sin pepes pronto, por cierto, a este paso. Como te hagan y yo no me voy a reír. Muy mal, eh, Couson. Estás muy tóxico. Vale. Está haciendo ya bullshit, que no va a entrar de ninguna forma. Vale. Winneable, amigos. Me cuelo los seis. Me la sudo. He tardado mucho en poder colar el Metagross. De forma correcta. Furia Dragon Kick. De hecho, creo que es más efectivo que el aire afilado que estaba tirando. Como se haga impostor en el último Pokémon, me cago en todo, eh. Sería bastante trágico. We good. Estamos bien. Batidito. Y balanza. Menos mal que no he salido con nada de fuego, eh. Podría haber salido con algo de fuego. ¡No me quites vida! Quiero ir full de vida. Pégame un aire afilado, por favor. Y te mato. Me sirve también. Momento de morir. Estamos bien. 56 azul. Un grande no murió. Queda uno. Anillo ignio. La paloma. Para meterse en el horno. Eh, mejor no. Uh, slow bro. Va a resistir el golpe. ¡Oh, Dios! 59. ¡Me habéis dicho mal los niveles! Me cago. Dios. Va a aguantar el piño. Va a ser mega, por cierto. Es muy probable que no se muera. Buen defensor físico. En golpe que resiste. Creo que aguanta con poca vida. Juan, ¿y eso? Con media vida. Espérate. Aún me la lía. Vale. Creo que aún seguimos ahí. La combinación de tipos que me aguanta un poco. Con todos los bosteos del puto personaje. ¡Ah! Menos mal. Menos mal que es idiota y no lo he usado antes. Estamos bien. Tenía otro restaurar todo. Máximo tenía dos. Y no por ahí sin ninguno. Bájale, bájale. Veremos en eso. Hola, amigos de las cabras. Recordad suscribiros. Darle a la campanita. Voy a pegar. Sorteo sobre todo y lo más importante. Que roca resiste roca. Animo para... Arquí, gracias, amigo. Vale, pégale. Que no se estallido, por favor. Vale. Lo he usado, pero era bastante clave. Quitarle mucha vida. No vas a tener más. Bueno, voy a hacer la del pusi hasta el final. Por si acaso quiero restaurar todo más. Pero voy a hacer que no va a ser así. Ahora hace misura. Y me cago en su prima. Que no estoy full de vida. We good, amigos. Nos conseguimos colar. Mierda, me van a cerrar el super. Ahora yo que cedo. Y que como mañana. Joder, qué mal. Ay. Se quedó muy loco. Ganó la gente que creyó. Bien hecho, chat. Creísteis y ganasteis. Me ha costado colar al Metagross, ¿eh? En los últimos combates. Creo que he troleado un poco. En... Oye, había combate con el rival en el postgame. Y me esté de mierda, pero ni lo voy a hacer cada prisa. He estado underleveled y ya tengo suficientes combates. Che ganó la liga. Ay. Y ya respondo en el raigüazo. No me jodas. Ay. Terminó, amigos. Ha sido un loco entretenido. No ha sido el más difícil. Tampoco el más memético. Pero ha estado bien. Como casi todos los loques que hacemos, chicos. Espero que lo hayáis pasado bien. Y creo que aunque salga ya no voy a llegar al super. Así que... Lo doy por perdido. Tendré que cenar sopa y mañana... No lo sé. Ay. El Megaray tenía respondido y tambor. Bueno, a ver. El Megaray, pues, comió pito. Bueno, ha estado bien. Ha sido larguito el episodio, chicos. Me riego muchísimo. Gracias por haber venido hoy. Ya hemos acabado el loque. Seguramente haga la típica de tirarme unos días... Sin saber muy bien qué hacer. O qué jugar. O qué plantearme. Pero... Haré streamings esta semana igualmente... Intermitentes un poco, supongo. Cuando sepa qué hacer con mi vida. Así que nada. Ha sido divertido. Nada. Lo de siempre. Acordaos que podéis dejar un like. Compartir. Podéis seguirme. Y el sorteo acaba. Esta noche... Bueno, quedan tres horas. Así que podéis... Podéis aún darle. Si queréis... Si queréis... Tener un juego gratuito. Y nada más, chicos. Muchas gracias. Y nos vemos... Posiblemente mañana. Síganme en Twitter. Y así se enteran cuando entro al 100%. Nada más. Muchas gracias por estar ahí. Y aguantarme día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!